Hola mis agropecuarios, bienvenidos, yo soy Sanchan, pero bien, el día de hoy vengo a hacer un video que han hecho muchísimos youtubers y este se llama Googleándome a ver que cosas raras, extrañas salen. Vamos a googlearnos ya que me pueden encontrar siempre como Sanchan o Sanchan Claudia o Sanchan Clau Entonces voy a buscar con estas tres formas a ver que tanto es lo más buscado sobre mi en google Si, no es como que voy a encontrar muchas cosas puesto que no soy tan popular, por eso comparte este video para que más personas me conozcan Pero antes de empezar el video quiero recordarles que este fin de semana voy a estar en Expo Animex Jalapa el sábado y domingo Así que espero verlos por allá, aquí está el bello cartel, va a ser en el salón del caracol, así que a toda la bella gente de Jalapa espero verlos por allá Y si quieres saber que cosplays voy a llevar, aquí abajo en la descripción están mis redes sociales para que me sigas en donde voy a estar anunciando que cosplay voy a ocupar Además, también antes de empezar quiero decirles que a las 6 de la tarde de 6 a 9 estoy haciendo stream en mi página de likes que aquí abajo igual en la descripción se las estaré dejando Y juego con ustedes, juego diferentes juegos y pues nos entretenemos e interactuamos entre nosotros Pero bueno, ahora sin más que decir, vamos a googlearnos, vamos a ver que tanto es lo que buscan sobre mi, que me da bastante curiosidad Porque antes ya había buscado Cisanchan pero nunca me había dado cuenta que salían abajo, si no lo buscaba como para encontrar luego mi página de DeviantArt o cosas así Entonces vamos a ver que tanto han puesto sobre mi guichinote, así que vamos a empezar Pues vamos a ver que tanto es lo que ustedes buscan de mi, vamos a cumplir a Sanchan Claudia Red Este lo había visto porque antes de empezar el video, debo serles sincera, así lo busqué y me salió abajo Red El pequeño delfín que hacía Pero bueno, empezamos Sanchan, ok, Sanchan Pack ¿Por qué siguen buscando eso chicos? No tengo pack, no lo busquen Sanchan Patreon, así, Sanchan Patreon Pack O sea, en realidad yo no considero packs lo que pasa en Patreon porque como tal no son imágenes vulgares No son cosas así como lencería, Sanchan Kun, ¿qué es eso? Sanchan edad, órale, mucha gente tiene curiosidad acerca de qué edad tengo Sanchan, no sabía cómo es canter también bastante, pues bueno, aquí abajo en la descripción se los dejo para que ya no lo busquen Sanchan Cosplay Pack, o sea, de casi todas, una cuarta parte, un poquito más, es pack Hay un video sobre esto, ¿qué dice? El pack de Sanchan de su Patreon está actualizado hasta febrero del 2018, tiene un peso de más de 200 megas porque unas fotos son en HD Ok No lo actualizaré por mes porque es un Patreon con poco contenido, pero tal vez en un... Es con poco contenido porque generalmente les mando las fotos por correo Ok, abajo está el link Vamos a verlo Ay no, lo tengo que descargar No lo voy a descargar Porque pues para qué voy a descargar algo que ya tengo, ¿saben? Es como punto Sanchan Pack, Ari filtra mi pack en 4chan A ver, si yo llego a ser mis subs, subiré mi... Oh, ese video es muy bueno, en el cual, bueno, me preguntan que si yo llegara a ser mis suscriptores, subiría mi pack y pues no, la respuesta es no Oh, The Iron Homie Ah, está muy chique ¿Y qué sale eso? En Taringa, a ver cómo sale Me traje Samus, esa ni siquiera soy yo Ay, esa es una foto de años Qué bonita, si quieren que me vuelva a poner ese cosplay Esta no soy yo Ok Esa no soy yo, esa imagen ya la había visto antes, pero esa no soy yo No, o sea, tiene parecido a mí por el cabello y algunas cosas, pero si se dan cuenta, mis ojos no son así Mis ojos están como bastante tristes y de hecho ni siquiera traigo maquillaje Por ejemplo, aquí está Windy Gear, la cual, esa imagen que subieron es una foto que ella tiene con un vestido Y se lo quitaron nada más para que pareciera como de que no Y era como, esa ni siquiera soy yo Salseo Cosplay MX Ay, este es Salseo Este es mi logo de Patreon Ah, por cierto, en la descripción les dejo mi Patreon para los que quieran apoyarlo Ah, miren, una foto de Misa cuando, ah, esa es una foto muy viejita de mi de Viana Ah, qué bonito Ay, me encanta Misa Esta foto es de mi Twitter O sea, como tal, no van a encontrar muchas cosas acerca de mi pack, puesto que no tengo Esa es una imagen que yo hice cuando salió el Smash Ultimate y que salían los Inklings con los ojos Viendo la bola de Smash me los edité y me puse la bola de Smash en ellos O sea, mi foto de Nami Y yo de Normal en la boda de mi papá Yo de Serena De Baby Doll De, 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 ¿cómo se llama? De la Maga Obscura Yo Normal en El Salvador Oh, esa camisa del Kirby, yo la estampé en el porcento Oh, yo de Nico Anata no falta Ni, Niko, Niko, Ní Oh, yo de Meiko, Shiraki A ver, a ver, díganme He querido hacer un video imitando a ser la vicepresidenta México. Y quiero a Ari que sea la presidenta. Si este video llega a 3,500 likes, voy a hacer el video con Ari y la voy a soltar. Bueno, no la voy a soltar en el video, pero vamos a hacer un video sobre esto. Así que denle like si lo quieren. Más fotos mías. Esto yo lo he subido. Otra foto mía. Mira, ahí hasta me veo alta. Ni siquiera parece que mide unos 55. De Serena, de Vilma. Eso lo hice hace un año, más o menos. Año y medio. Oh, de Mary Jane. Ok, esto no es tan viejo. Porque estas fotos no son tan viejas. Esta foto sí es viejita. Tiene mucho tiempo. De la última vez que fui a la Bambo Fest. Esta es de la última vez que fui a Puebla de Llana. Shampoo. Este es mi perfil. Me sentís como... Esa es mi voz. Esa es mi voz. ¿Y de qué es esto? Fabi pasó el pack. ¿Por qué puse? Ay, ya me acordé que... Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé que día es. Ya, ya, ya. Ese fue el día de los inocentes que le quise hacer una broma a todos. Diciéndoles que iba a pasar el pack. Y también puse otro de inbox y pasó el pack. Entonces, fue muy gracioso. Llamadas pack Sanchan. ¿Qué? ¿Hay perfiles llamados así? Ah, no, no, no hay ninguno. Yo dije, a ver. Sanchan pack filtrado. A ver. Esta es una persona que me odia mucho y que ha hecho así hasta lo imposible por estarme chingando. Hay una persona que de verdad me odia mucho. Y que de verdad, sí, cada cosa que hago se pone a criticármela y en foros se pone a crearlos. O sea, claro que hay fotos mías que yo misma he editado porque es parte del costo. ¿Y saben? A ver, Sanchan yudad. Tengo que usar. Sanchan wiki. Wiki YouTube. Pedi, a ver. Este artículo no fue creado por Sanchan. Ah, miren. Tengo un artículo en la YouTube. Ah, miren. Y salen más youtubers. Ah, qué bonito. Oh, luego les daré más. Ay, yo lo puedo editar. Ay, lo puedo editar. Oh, luego lo voy a editar para ponerles bien toda la información. Ah, qué bonito. Está todo kawaii y lo amé. Oh, esto es lo que yo había subido, pero a mí en Instagram. Ay, esta soy yo, pero esta foto tiene años. O sea, yo iba... Es del 2012. Es del 2012 esa foto. Ay, esa foto también es viejísima. Vean, estaba más cachetona que... Bueno, viéndolo de tal manera me veo casi igual. Oh, vean, vean. Esa es mi capa de Umaru. Esta es mi capa de Umaru que me regalaron las chicas de Reitool. Ah, qué bonita. Esa foto es de hace poco. Ay, estas fotos de mis ayolazas amé. Me encanta. Ay, me encantaría volverme a ocupar ese traje de misa, pero perdí casi todas las piezas. Ay, esto es viejísima. Fue una pasarela cosplay de hace años. Oh, oh, mire. Ay, no sé qué no subió, pero me encantó. ¿Qué es esto? Disculpe, debo visitar el baño de Umaru. No había visto ese meme, pero está muy chido. Oh, qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, fue cuando hicimos una convivencia. Les gustaría que volviera a hacer una convivencia. Sería bonito volver a estar con ustedes. Estaría súper cool. Oh, qué bonito. Pero bueno amigos, básicamente esto es lo que yo encontré acerca de mí en Google. Tengo mis memazos para cuando tengo algo que decir. Este no cada man de mi meme es para romper la nana, ¿cierto? Ay, pero amigos, déjate de buscar tantos packs, amigos, de verdad. No sé, soy muy penosa en que no lo crean. Entonces yo por eso admiro mucho a las chicas que se toman fotos así en la ensería. Porque yo no, yo no sé, me da mucha pena. Entonces yo no podría, no podría. Porque además digo, ay, si un día mi familia lo viera, ¿qué pensarían? O sea, me súper regañarían. Por eso sí con las fotos que me tomé de México, una tía la mandó y igual con las de Leia. Y se hizo un desmadre en mi casa. Pero bueno, bueno, esa es alguna historia que les contaré. Algunos story times si es que quieren escucharlo. Pero pues bueno, amigos, en fin. Les recuerdo que de 6 a 9 hago stream en mi página de likes para que me sigan. Aquí abajo en la descripción está mi página para que me sigan. También dale like al video. Acuérdate que si llegamos a tus 1500 likes en este video voy a hacer un video con Ari sobre México. Sobre de vicepresidenta y presidenta de High School Prison. Compártanlo. Los veo este sábado y domingo en Expo Animex Jalapa. Espero verlos por allá. Los amo, los amo. Los amo. Pero pues en fin, amigos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y de compartir el video. Y me despido. No se olviden de mandarles un super mega besote. ¡Suscríbete al canal!